Saludos. Listo, esos rincones. Bok. Bok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cintura, la guardia arriba, la guardia arriba. Más para acá, más para acá, vengan para acá. Acá está, acá, acá vengan, más para acá, vamos. Ahí. Tranquilo. Eso. Izquierda, derecha. En la cara no, traten de no pegarse en la cara. Al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo. Al cuerpo, a la oreja que tiene el protector. Menos en la nariz ni en la boca. No se peguen en la nariz ni en la boca. Respiro por nariz cuando pego siempre. Eso, muy bien. La guardia arriba, la guardia arriba, la guardia arriba. Bien paradito, caminamos, caminamos nomás. Caminamos para adelante, para atrás, para el costado. Esquivo, cintura, lo que hago en el fierro. Boom. Y boleo. Eso. Break. Break.